¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy en Sanamente vamos a hablar sobre el glaucoma. Y para eso hemos invitado a la oftalmóloga Mariela Gómez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Verónica. Muchas gracias por su invitación. Con mucho gusto acudo aquí para poder hacerles llegar a la población en general. Sobre una enfermedad que es muy difícil porque termina en ceguera. Cuando en las etapas iniciales no la diagnosticamos o no la encontramos. Sí, porque es una enfermedad silenciosa. Además, eso es lo peligroso. Vamos con una nota y luego seguimos aquí conversando. La pérdida progresiva de la visión y los cambios en su aspecto debido a la presión ocular. Es una de las características del glaucoma. Es una pérdida de las fibras nerviosas, de tal forma que estas fibras ya no llegan al cerebro en toda su magnificencia. Esta silenciosa enfermedad se presenta en el 4% de personas en el Perú. Lamentablemente, los daños ocasionados en la visión son irreparables. Aumenta la presión intraocular y comprime los vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos no nutren a las fibras nerviosas y se va dañando. Y esto trae como consecuencia cambios en el campo visual. Nosotros los oftalmólogos estamos inmersos en controlar la presión ocular para que ese daño de las fibras nerviosas no se produzca. El glaucoma tiene mayor incidencia en personas mayores de 50 años, pero también existen casos en jóvenes y niños. Los tratamientos ayudan a que el daño no se extienda y el paciente no pierda por completo la visión, como suele suceder cuando el glaucoma se diagnostica en etapa tardía. El uso de gotas puede ayudar, de acuerdo a la gravedad del caso, pero existen otros métodos. Puede ser por láser. Nosotros le llamamos la trabeculoplastía. Y la otra etapa es la etapa quirúrgica. Según la OMS, en el mundo existen 60 millones de ciegos por glaucoma. Por ello, se recomienda que a partir de los 40 años, todas las personas se hagan una prueba de campo visual. Bueno, hay que ir al doctor. Cada viernes siempre sanamente advertimos a las personas que para todas las enfermedades que se pueden prevenir, necesitan de un chequeo anual por lo menos, ¿no es cierto? Sí, las personas mayores de 40 años son las que están en más riesgo, las personas que tienen antecedentes familiares, las personas que tienen niopía alta, que tienen antecedentes de diabetes porque producen un glaucoma especial, que es el glaucoma neovascular, y las personas que ya iniciaron con la presión ocular por encima de 21 milímetros de mercurio. Si en algún control tuviste una presión alta, obligatoriamente tienes que hacerte chequear para poder saber y evaluar en fondo de ojo si el nervio óptico ha sido afectado o no. ¿La presión ocular no tiene nada que ver con la presión de las personas en general? La presión arterial no. La presión arterial es totalmente independiente, la presión ocular daña a nivel del ojo, el factor de riesgo más alto para producir glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Ese es el factor más alto. Y que puede ir diferente y en sentido opuesto incluso que la presión arterial. O sea, una persona que tiene normalmente una presión baja podría tener una presión alta ocular. Así es, un hipotenso arterial puede tener una presión ocular alta. Y cuando a veces a alguna persona se le revienten unas venitas en el ojo, ¿tiene alguna relación con el glaucoma, la presión alta ocular? En la mayoría de casos no, generalmente un vasito de la conjuntiva se rompe y te hace ver el ojo rojo y muy rápidamente vas al médico y casi siempre es simplemente una hemorragia subconjuntival por resequedad ocular, ¿no? Entonces, es en la mayoría de los casos. En muy pocos casos tendría que ser una presión muy alta para que le produzca una rotura de un vaso subconjuntival, ¿no? De todas maneras, si esto pasa hay que hacerse revisar. ¿Y podría traer algún otro daño esta presión ocular? Bueno, además de la ceguera, por supuesto que hay que tratarla, pero en general algo relacionado al cerebro o no? No en los inicios, pero sabemos que estos componentes, las causas, las etiologías que producen un glaucoma, hay factores vasculares. Los vasos del ojo son muy pequeñitos. Si el paciente tiene algún daño en su circulación, los vasos del ojo se van a ver afectados de todas maneras. Claro, y bueno, hay que tener cuidado de todas maneras. ¿Y alguna otra enfermedad del ojo está relacionada a un glaucoma posterior? Algunas otras enfermedades como la retinopatía hipertensiva o la retinopatía diabética que dan un tipo especial de glaucoma, que es el glaucoma neovascular. En estadios avanzados, cuando el paciente ha descuidado su diabetes, su manejo de su presión arterial pueden complicarse con esas patologías. No la catarata, por ejemplo. La catarata no, la catarata es más que nada por la edad. Sí hay un tipo de catarata que es la catarata traumática, que por sí el trauma es un factor de riesgo para glaucoma también. Puede ser catarata traumática y glaucoma traumática. ¿Cuándo ha habido algún golpe directamente en el ojo? ¿Un accidente? Cuando ha habido rotura del globo ocular, cuando ha habido daño, por ejemplo, alguna cosa tan simple como un pelotazo en los varones que les gusta jugar fútbol o todo, y lo dejamos pasar un poquito el ojo rojo y no nos revisamos. Siempre hay que ir al doctor. Muy bien, muchas gracias, doctora, por absorber todas estas consultas. Ya lo saben, entonces siempre hay que ir al doctor para poder prevenir cualquier enfermedad. Vamos ahora con los espectáculos y Rebeca.